Está a punto de iniciar la conferencia de prensa que ofrecerán actores, directores y organizadores de este rally a todos los medios nacionales e internacionales que se dieron cita para la cobertura de este evento. Veamos qué pasa. Muy contentos de estar ahí al Carmen, después de cinco años de hacer el rally a la hierba y poderlo escalar a esta que hemos llamado versión PRO, llevar este reto a diez directores, amigos que aquí nos acompañan, es un sueño. Hoy, a un día de iniciar el rally, lo comentaba hace rato, hoy a un día, lo que yo siento en cada uno de los directores, directoras de los equipos que van a estar, creo que el entusiasmo, el profesional de trabajar, leyendo los guiones, se lo tomaron en serie de adevera. Todos están en un proyecto especial. Yo estoy seguro que estos cortometrajes van a pasar a ser parte de su obra, los van a querer igual de forma, igual que los restos de sus trabajos y, bueno, va a tener la característica de que van a ser cortometrajes hechos en un solo día. Pasado mañana, el sábado, en la noche, vamos a tener, se va a realizar, vamos a tener un largometraje. Hoy no tenemos ni un filmación, ni un cuadro, y en dos días vamos a tener un largometraje. Estos diez cortometrajes van a formar parte de un solo largometraje. Bueno, creo que es un gran placer, un gran gusto estar en una enorme locación como es La Cúpera Maya. Creo que cinematográficamente va a ser un gozo poder ver señores, playas, mares azules, selva, todo lo que puede ofrecer este gran destino. Estamos aquí porque nos gusta hacer cine, porque creemos en nuestro trabajo, porque vivimos en nuestro trabajo dentro del cine y también nos gusta divertirnos. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo con estos diez cortometrajes de grandes directores, de directores de fotografía, de grandes compañeros técnicos y de una primera plana de actores, creo que va a ser un evento verdaderamente inolvidable, no solamente para Playa del Carmen, sino también para Ribera Maya, y demostrar que aquí también se puede hacer cine, y muy buen cine. En cine, lo que importa son los recursos que se tienen para contar una historia y lo que importa es la idea que se va a contar. Ellos tienen muy poco tiempo, es un elemento fundamental para planear, volar y hacer otras cosas. Yo les deseo la mayor de las suertes, los espero en la pantalla donde todos los queremos. Yo lo único que tengo que decir aquí es gracias a Mala Hierba por el destino. Fue una idea así loca, nos planteamos en SPC Producciones, fuimos poco a poco convenciéndolos de que viniera a hacerlo aquí, fue difícil porque intentamos muchas cosas antes de tomar la decisión, pero bueno, hoy es una realidad, estamos a escasas horas de que podamos ver el trabajo de estas gentes grandiosas, con tanta genialidad. Yo creo que vamos a tener un buen rally, va a ser diferente a los demás, y yo creo que la playa, la playa del Carmen, la Riviera Maya va a ofrecer mucha adrenalina para ellos. Estamos en una temperatura difícil y yo creo que va a ser algo interesante para ellos. Valió la pena, valió la pena, les agradezco la invitación. Para mí desde el primer momento fue un desafío probar que el cine también se puede hacer liviano y por pura diversión, por el placer de hacerlo, y por eso estoy acá. Si nos enteramos hoy de lo que es esto, corriendo de una locación a otra, mañana me enteraré doblemente, pero estoy muy feliz de estar acá, muchas gracias. Pues es un placer, digo ya nada más el simple hecho de poder venir aquí a unos tres días a hacer lo que te gusta, con la gente que te gusta, con tus amigos, pues es una maravilla. Pues estoy muy emocionado, ¿no? Es como lo que se dice en estas circunstancias, pero en realidad estoy más asustado que otra cosa. ¿Por qué asustada? Yo siempre me asusto con todo lo que hago y siempre estoy un día antes ahí diciendo ¿por qué me habré metido a hacer estas cosas? ¿Por qué mejor no sigo con mi carrera de editor y me olvido de esas cosas de dirigir y de hacer esas cosas? Pero bueno, pues digo, es como no es nada nuevo que me ponga como en este estado alterado un día antes de hacer las cosas, pero este... No, eso sí, soy bailador también. Pero pues estoy como muy emocionado y pues a ver qué sale, ¿no? A ver si podemos como hacer todo lo que tenemos planeado en esas 22 horas más o menos. Primero que nada el lugar es divino, entonces yo desde que había visto esto en Guanajuato con cineastas más jóvenes frecuentemente, siempre pensé y se me antojó y me daba mucha envidia que no lo hubieran hecho con cineastas ya experimentados. Entonces cuando me dijeron que así iba a suceder fue una emoción enorme. Y cuando me dijeron que era Playa del Carmen, bueno, ¿dónde firmo? pregunté, ¿no? Playa del Carmen divino, del rally, la realización del corto, creo que va a doler, pero va a ser cortito. Yo creo que está increíble, creo que trabajar bajo este tipo de circunstancias sí te obliga un poco a ratificar la forma en que te enfrentas, ¿no? A la ficción, la forma en que enfrentas el contar una historia y creo que sí puede ser como un hecho evolutivo para todos, aparte de divertirnos y de pasarla bien, que sobre todo es lo que se trata. Todos pues estamos en el mismo barco y siempre es importante que sigamos creciendo juntos. Estoy muy contenta. Primera razón, me invitó un gran amigo mío que es Marc Antonio Salgado a participar aquí en el rally y me di un regalito, porque realmente es darme a mí un regalito de participar con estos directores maravillosos, con estos actores maravillosos. En este séptimo rally que es fantástico, la verdad. Viene uno a disfrutar lo que siempre ha disfrutado uno haciendo, que es viajando en el mar y además haciendo cine. Entonces, no se podía estar mejor. Ahorita es como, ahora sí que irte de fiesta con tus amigos, ¿no? Todos son gente que conoces con las que has trabajado y directores que no están nerviosos, no están preocupados. Dicen, mira, aquí tránsse cuenta. Entonces, acaba siendo algo como muy divertido. Yo creo que esto es una gran idea. ¿Qué le parece la mecánica del rally? No es cualquier cosa. No, es una cosa verdaderamente difícil. Mira, cuando ves, porque puede ser que así hablado nada más parezca algo, pero cuando lees los guiones y ves las dificultades, dices, pero ¿cómo van a ser animación? ¿Cómo van a ser esta edición? ¿Cómo van a ser tomas submarinas? Yo voy a trabajar con Gustavo Loza y tenemos tomas submarinas. Entonces, yo digo, en un cenote divino. Pues, ¿cómo lo van a hacer? Mira, no sé, pero yo ahí voy a estar y voy a ayudar en todo. Pues, es un proyecto bien, bien importante para el cine nacional. Esta versión particularmente, a mí me llena de orgullo ser parte de ella por la calidad, el talento que hay, ¿no? Todos los directores que son, pues, directores consagrados, con una carrera, con premios reconocidos internacionalmente y rodeado, aparte de todos los compañeros actores, fotógrafos. Y, bueno, es creo que un evento importantísimo. Muy contento. Es una experiencia nueva para mí, ¿no? Conducir y todo este rollo. Entonces, pues, haremos nuestro mayor esfuerzo y ya nerviosos porque vamos a tener que estar intrometidos con los cortos, cosa que me parece un poco fuerte, ¿no? Sobre todo porque son puros profesionales y muchos de ellos admiro y respeto y he trabajado con algunos. Entonces, ya no sé si me van a dejar de dar trabajo ahora o no sé, ¿no? Ya hemos visto al gran elenco que se dio cita en este lugar para realizar los 10 cortometrajes en Pro por un Mundo Mejor. Conocimos sus impresiones, las reglas del juego, la mecánica del rally, que de todas maneras iremos platicando más adelante. Mientras tanto, sigan conectados a través de Mosaico TV para comprobar si estos actores y directores profesionales podrán realizar un cortometraje en tan solo 24 horas.